El 7 de abril se cumplieron seis meses de la guerra entre Israel y Hamas, por el ataque de Hamas y la sobre respuesta de Israel, en donde van más de 30 mil muertos, la mayoría niños y niñas inocentes. Y advertíamos de una respuesta que puede venir del bloque árabe, de la línea dura, Irán es de los radicales, y nosotros decíamos, a ver, ¿cómo? Si en el 2003, para saciar la sed o la venganza o el patriotismo de Estados Unidos, ¿qué fue lo que ocurrió en Estados Unidos? El ataque a Afganistán, que se basó en un informe de armas nucleares falso, después de los ataques a las Torres Gemelas en el 2001, el 11 de septiembre, que murieron más de 3 mil personas, usted sabe, y después George Bush, sus aliados, y hay una falla del periodismo, hay un libro muy importante, When the Press Falls, cuando la prensa file de Lawrence, y no recuerdo los autores, que fue en su momento de mucho debate, todavía estaba creando la universidad, y después hasta lo impartimos en clase, es decir, de cómo el New York Times, después salió a disculparse, pero en un supuesto informe de armas masivas nucleares que tenía Saddam Hussein, Afganistán, Irak, ¿recuerda usted todo eso? Eso fue falso, y fueron una guerra para impulsar la paz, las libertades, la democracia en Medio Oriente de Afganistán, pues nada de eso llegó 20 años después, al contrario, resurgió el Talibán y se perdieron las libertades que llevaban ganadas, pues después de ahí, en el 2003, nació ISIS, el Estado Islámico, el grupo terrorífico, terrorista más todavía cruel que Al Qaeda, que Osama Bin Laden, recuerda usted, que son los que se adjudicaron los responsables del ataque a las Torres Gemelas en el 2001, nació ISIS, todavía más radical, más fuerte, después vendría la primavera árabe, recuerda, en el 2010, cuando se quemó Mohammed o así, sí, allá en Túnez, cuando tumbaron a Ben Ali, que después vendría Hosmi Mubarak de Egipto, que se tambalearon los países árabes con todos los excesos que traía Bazar al-Assad en Siria, es decir, y la primavera árabe que tambaleó y tumbó a algunos dictadores en África. No habíamos visto esto, vaya siendo un contexto, o Gilberto Conde, tú que eres el especialista, nosotros que le hemos dado seguimiento y hemos estudiado el tema, ¿qué significa? Yo decía, a ver, ojo, porque la respuesta desproporcionada de Israel, el apoyo también de Estados Unidos a Israel desde el año pasado y que ha tenido esta situación tensa por apoyar a una desproporción de Netanyahu, y ahora Irán, ¿qué significa esto que estamos viendo? Gilberto Conde, bienvenido a Proyecto Puente, tú como especialista en medios de Medio Oriente. Gracias, Alberto. Sí, a ver, a mí me parece obviamente lo que todos hemos observado, expertos, legos o gente que no conoce nada, nos hemos dado cuenta del gran riesgo que representa esta situación, esta tensión. El día de ayer estábamos pensando, cuando Israel dijo, vamos a responder, vamos a responder con fuerza, etcétera, pensamos, tal como se ha comportado Estados Unidos hasta ahora en todo lo que tiene que ver con Israel, es capaz de apoyarlo, ¿no? Y este, afortunadamente no lo hizo. Más bien le ha estado diciendo Biden con mucha claridad, incluso públicamente, porque si no lo hace públicamente, pues Israel se sigue de largo y ponen entredicho y en una situación difícil a Biden y a la administración estadounidense. Pero, este, estábamos en vilo realmente a punto, o pensando que estábamos a punto de una guerra regional de magnitudes tremendas y con riesgos de desbordar incluso más allá. Afortunadamente, como ya decía, el presidente Biden dijo, no, esto no se puede seguir por aquí. ¿Y qué es lo que está detrás de esto? Lo que yo he observado desde hace años, y no soy solo yo el que lo ha observado, incluso desde Estados Unidos se ha dicho en repetidas ocasiones, Netanyahu, las administraciones israelíes desde hace unos 10, 15 años, han estado queriendo arrastrar a Estados Unidos en una guerra contra Irán. Y Estados Unidos le ha dicho a Israel repetidamente, no, no lo vamos a hacer. Incluso Obama hizo el acuerdo nuclear con Irán para detener precisamente el desarrollo de la tecnología nuclear en Irán y así tranquilizar, darle cierta tranquilidad a Israel y evitar un conflicto mayor, etcétera, etcétera. Ahora, en este momento, yo creo que con el ataque al consulado iraní en Damasco por parte de Israel el primero de abril, en el que hubo 12, algunas fuentes dicen 12, otras 16 muertos, incluyendo a dos generales iraníes, este ataque fue la culminación de una serie de ataques por parte de Israel, sobre todo dentro de Siria, en contra de altos mandos iraníes. Irán decidió que esto, que constituía no solo una violación a la soberanía iraní de su territorio en el consulado, no se podía dejar pasar, sobre todo que en el Consejo de Seguridad se vetó una resolución en la que se condenaba el ataque israelí a la embajada, y lo vetó Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Entonces, lo que hizo Irán fue una acción muy fuerte y a la vez débil, muy fuerte en el sentido del número de cohetes, que los cielos de Israel estaban completamente visibles, la cohetería iraní, el sonido de la cohetería iraní se vio, logró demostrar, por un lado, Irán, qué podía hacer eso, logró detectar las capacidades de defensa de Israel y de sus aliados en la región, incluido Estados Unidos, para detener cualquier tipo de ataque, pero sobre todo logró marcar que no se va a dejar fácilmente, independientemente de lo que sea, de lo que pensemos acerca del régimen iraní, etc. Pero se estableció una sorte de equilibrio y logró que esto no derivara en una guerra regional de altas proporciones que sería terrible para todos, pero en la que muy probablemente se habría involucrado Estados Unidos. ¿Qué está detrás de todo esto, Gilberto? Son, como decías, 15 años. Yo he advertido también que, a ver, después de ISIS, de las guerras que hay, puede venir una respuesta más fuerte de Medio Oriente. Ahí está Irán, que siempre pertenece al bloque, vamos a decirlo, radical de la Liga Árabe. Pero ¿qué estamos viendo y cuáles son los riesgos que puedan venir? Bueno, yo creo que para Netanyahu esto, él deseaba esto. Yo creo que Netanyahu quería sacar del foco Gaza, que nos olvidemos de Gaza, que nos preocupemos por otra guerra. Una guerra a Netanyahu le sirve porque él así puede mantenerse en el poder. Y una guerra en la que le ayude Estados Unidos a destruir a Irán y las capacidades de Irán, pues también le sirve. Pero yo creo que mucho es eliminar la oposición, la posibilidad de que lo quiten del poder dentro de Irán, de Israel, perdón, y también que dejemos de hablar de Gaza, porque lo que está ocurriendo en Gaza es gravísimo, no tiene nombre. Ya se violó una resolución del Consejo de Seguridad que exigía que hubiera un cese al fuego durante el mes del Ramadán, no se puso en práctica. Y la presión es grande para que deje entrar alimentos y ayuda humanitaria de todo tipo de manera masiva a Gaza y no lo quiera hacer. Entonces, todo esto es lo que está en juego, en mi opinión. ¿Por qué Estados Unidos no para Israel? Con esa alianza histórica que han tenido siempre, desde el 45 que se vivía el Estado de Israel, pero hemos visto una serie de excesos de Israel y aquí está la prueba. Las ansias de perpetuarse en el poder de Netanyahu, quiere parecerse más a Vladimir Putin de Rusia. Es decir, ¿por qué Estados Unidos no lo para? ¿No crees que debería ser más contundente pudiera ser Estados Unidos con Israel para no estarle permitiendo todos estos excesos? La respuesta proporcionada que hubo contra Hamas, no sé si estarás de acuerdo también, la ONU, todos los organismos internacionales diciendo a Israel, ¿qué pasa con esto? Es una carnicería. Bueno, para Estados Unidos, Israel es una inversión muy cara en la región, desde la cual es una base militar estadounidense en la práctica de Israel. Además de todo, de ser un Estado en sí y de ser parte del proyecto sionista, de reunir en ese territorio a la población judía del mundo, etcétera, etcétera. Pero para Estados Unidos, desde un punto de vista estratégico, es la base militar más grande que tiene el mundo, ¿verdad? Claro que no lo presentan así, pero también es eso. O sea, es una base tecnológica, es un centro de investigación, un gran centro de investigación y desarrollo de tecnología de punta, tecnología militar, de armamentos, etcétera. Es una gran inversión desde ese punto de vista para Estados Unidos. No quisiera, es un portaaviones fijo que tiene en medio del planeta. Este, le sirve en todos esos sentidos y es muy importante desde ese punto de vista. Ahora, desde el punto de vista electoral hay una contradicción aquí, porque por un lado hay toda una serie de grupos de poder muy importantes en Estados Unidos que apoyan la existencia y que apoyan, quieren que se apoye completamente a Israel. Y estos grupos de presión son muy fuertes. De hecho, la mayoría de los gobernantes, muchísimos diputados, senadores, han sido financiados por esos grupos de poder ligados a la industria armamentista, ligados también a grupos evangelistas, a grupos sionistas, de todo tipo, que quieren que se apoye constantemente a Israel porque sus intereses están estrechamente ligados con eso. Y hay un debate entre los dos candidatos, virtuales candidatos de los partidos que cuentan en Estados Unidos, que son Biden y Trump. Entonces, entre ellos hay un debate sobre eso. Pero, contradictoriamente, en la base del Partido Demócrata, al que pertenece el presidente actual, hay muchísima gente que no está conforme con esta situación. No, totalmente. Entonces, está en un... ¿Cuáles son los riesgos para cerrar? Porque me queda claro, es decir, por eso le dejan hacer lo que le dé la gana a Israel por ser ese aliado estratégico para embonar, vaya, el engranaje de estos excesos de Netanyahu y para que vea la barbarie humana y la conveniencia, la conciencia selectiva de Estados Unidos. ¿Cuáles serían los riesgos de esto, de no estar parando entonces para cerrar, Gilberto? ¿Y qué pudiera venir? Bueno, lo que puede venir es una guerra de proporciones mayúsculas con un grado de destrucción terrible que eche a toda la economía mundial en un caos aún mayor del que se tiene. Ese es, digamos, el riesgo mayor si no se le pone un alto a la administración belicista de Israel actual. Entonces, ese, digamos, sería el riesgo más terrible, ¿verdad? Que no quiere la administración estadounidense, ni las élites económicas, políticas y militares de Estados Unidos no quieren un caso de esos. Por eso es que vemos a un Biden y a una Casa Blanca del Departamento de Estado que ahora sí, en este caso, sí le está poniendo el alto a Benjamin Netanyahu y su administración. Te agradezco mucho, Gilberto, y como siempre vamos a darle seguimiento. Gracias por tu disposición. Buenos días. Con mucho gusto, Gilberto. Buen día. Gilberto Conte, especialista en Medio Oriente, y es lo que reiteramos, eso es el riesgo, que venga algo más agresivo. Del 2003, de la guerra de Afganistán, nació ISIS, el Estado Islámico. Al-Qaeda también viene de los excesos, Al-Qaeda, el que atacó las Torres Gemelas, de los excesos de los ochentas. Bin Laden ya había sido aliado histórico de Estados Unidos en los ochentas, dependiendo del contexto. Es lo que cuestiona uno el papel de Estados Unidos, ¿no? Su conciencia selectiva, dependiendo los intereses para las guerras o no. ¿Qué opina al respecto? Me interesa también su opinión. ¿Qué opina al respecto? Me interesa también su opinión.